En esta ocasión, en certezas y paradojas, platico con el Dr. Rubén Ibarra, no en su papel o en sus funciones administrativas al interior de la universidad, sino como organizador del VI Congreso Internacional, un Congreso que viene organizando desde el 2011 y este Congreso es de Ciencias Sociales y este Congreso tiene como principio la obra o el natalicio de Marx. Sí, los últimos años del natalicio de Marx, el pensador más importante probablemente de las ciencias sociales, no solamente de la época moderna, sino probablemente de prácticamente todas las épocas. Efectivamente, desde el 2011 iniciamos este Congreso Latinoamericano, en aquel momento Ciencias Sociales cumplía 30 años, bueno, vimos que funcionaba como un espacio de discusión de los temas más importantes, bueno, en esta ocasión, aprovechando esta celebración de las ciencias sociales a nivel mundial, bueno, junto con Luis Arizmendi, uno de los pensadores más importantes de este país, pues organizamos este Congreso en Zacatecas. En junio. Así es, es junio 6, 7 y 8 de junio, tenemos prácticamente listo ya todo, ya tenemos un programa preliminar, tenemos Comercias Magistrales ya confirmadas, tenemos las culturales 7, sobre Comercias Magistrales que es fundamental, Luis Arizmendi que ya lo comenté. Tenemos Armando Bartra, sin lugar a dudas, uno de los pensadores más agudos que tenemos en este país, Julio Volvini que nos ha acompañado a lo largo de este Congreso, y especialmente, bueno, tenemos la presencia de Jorge Bernstein, uno de los economistas más importantes del mundo en estos momentos, de América Latina sin lugar a dudas, argentino que nos visita para este Congreso. Y equilibras además el Congreso con una cuestión cultural, donde está virulo, pero hay una serie de factores, ¿no? Sí, desde el principio el toque central que le dimos fue tratar de que la parte cultural fuera fuerte, ¿no? La realidad, primero porque a los alumnos nos acercamos a la sensibilidad que el arte genera, pero además, bueno, para los visitantes también mostrar algo de lo que se hace es muy importante. ¿Cuántas ponentes? Tenemos alrededor de 450 ponencias, 67 sesiones, son 22 meses de trabajo, un Congreso muy amplio, tendríamos entre 600 y 700 al final inscritos participando directamente en el Congreso. Y bueno, por último, porque es una pregunta morbosa, pero obligada, ¿de verdad es tan vigente más? Sí, por supuesto, creo que hoy, más que nunca, cuando esas contradicciones que el propio sistema genera, no nos saltan a la luz. En este proceso electoral, en el que, bueno, México se juega en buena parte el futuro de nuestra economía, de nuestra estabilidad, bueno, pensarlo desde más, me parece que resulta muchísimo más sencillo y más clarificante que pensarlo desde otra perspectiva. Bien, allí tiene usted la invitación, es en junio, es uno de los eventos más potentes que tiene la universidad por el número de participantes, universidades extranjeras, nacionales, internacionales, y es un lujo tenerlo aquí. Gracias. Muchas gracias.